Vienen invadiendo las tierras continuamente, están aquí haciendo los daños que se vienen presentando últimamente en los últimos meses. Miramos que estas personas no paran, no frenan este ejercicio de invasiones que vienen haciendo continuamente en los últimos meses. Puesto que hay un diálogo, un acuerdo por el gobierno nacional y ellos manifiestan que no, que no van a parar, que ni competen ni con nadie. Entonces, sinceramente, nosotros como trabajadores nos sentimos realmente vulnerados ante esta situación. Necesitamos que por favor le den una mirada hacia esta problemática, ya que no solamente se pone en riesgo nuestro trabajo, nuestra integridad física, sino que también nuestras vidas.